Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial en LSN Records Y bien, hoy les voy a enseñar un pequeño tutorial rápido de cómo duplicar diamante, hierro y oro Bueno, para ello tenemos que tener una estructura como la que ven aquí de dos Y luego uno enfrente y después ponemos otros dos Voy a dar la vuelta para que la vean bien Bueno, este tutorial consiste en que tenemos que... bueno, voy a mover esto un poco más Tenemos que poner un bloque de lo que sea, de esos tres bloques que les acabo de mostrar Después tenemos que ponernos enfrente de él, romperlo y en cuanto se rompa Cambiamos rápidamente a la mano, que tienes que tener el espacio derecho vacío O sea, cambiamos rápido y en cuanto lo tomes el objeto, lo vuelves a poner rápido Esto va a hacer que te dé un objeto bugueado y ese objeto bugueado lo vamos a convertir en nueve unidades Ya sea de oro, de diamante o de hierro Aquí están los nueve... pues los nueve unidades Vamos a ver bien pues cómo funciona esto Lo rompemos, cambiamos, pongo Ahí está Esto fue demasiado rápido, yo no sé si quieran que se lo ponga en cámara lenta De todos modos se lo voy a poner Después este objeto bugueado como ven pues no lo vamos a poder poner, voy a hacerlo otra vez Otra vez, es que a veces es muy difícil esto, es cuestión de práctica nada más Ahí está Si no yo ahí les pondré los botones ahí en el video para que tengan una mejor explicación Ok, después este objeto bugueado como ven pues ya no puedo construir nada con él Pero lo podemos descomponer en nueve Y estos diamantes que yo descompuse Bueno ahí tenía yo más Pues ya los podemos usar para lo que queramos Por ejemplo esto ya lo podemos usar para hacer más bloques O sea convertir el objeto bugueado En nueve unidades de diamante Y después esas nueve unidades de diamante volvemos a convertirlas en un objeto no bugueado Esto también funciona como ven con el hierro Vamos a ver El hierro es igual Vamos a verlo rápidamente Bueno no me salió Ahí está Después lo descomponemos en nueve unidades Y estas nueve unidades como les digo ya pueden usarlas para lo que quieran Para hacer armaduras o lo que más les guste Igual esto funciona también con el oro Vamos a ver como funciona con el oro Nada más que este lo voy a mover un poco aquí a la derecha Recuerden que tienen que tener el espacio Este del inventario El segundo espacio vacío O sea con la mano Para que puedan tomarlo y ponerlo rápidamente Y bueno algún tip que les puedo dar del oro Es que se rompe más rápido que los otros dos bloques Parece mantequilla Y bueno vamos a ver como es esto Ahí está He hecho lo mismo que los otros dos Como ven no lo puedo poner Voy a hacerlo otra vez Ahí está Y este oro lo descompongo En nueve unidades más Las cuales ya puedo usar para lo que quiera Para hacer armaduras Lo que más me guste Y bueno amigos pues esto ha sido todo Espero que les haya servido y que les haya gustado No olvides suscribirte para mis videos Y dejar tu like Cualquier cosilla puedes comentar también Y pues yo soy el SN y nos vemos en próximos videos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!